Bien, a esta hora tenemos al periodista mexicano Héctor Manuel Díaz para analizar lo que dejó esta jornada de elecciones intermedias en México. Así que le damos la bienvenida a esta emisión del Mundo en Contexto. Ya lo tenemos en pantalla prevenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Qué bueno que me haces el favor de invitarme a tu programa El Mundo en Contexto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien acá Héctor. Y bueno, comenzamos de inmediato esta entrevista para preguntarte tu opinión sobre la matriz mediática, tanto en México como internacional, sobre la supuesta derrota del presidente López Obrador, ya que quisieron adelantar un supuesto plebiscito con esta elección intermedia. Bueno, te diré al respecto de que la derecha, en este caso a través de los medios que controla, como bien sabes tú, y aparte de que hace ese cerco informativo por el que se le conoce muy bien en Latinoamérica y en el mundo, hace un sedgo también de la información que decide transmitir. Se está coordinando. Y lo vimos recientemente a nivel internacional cuando una revista de inglesa, la Economist, acusó al presidente llamándolo falso Mesías, como que también preguntando uno si ellos tenían realmente el cierto, el verdadero ahí guardado en Inglaterra, ¿no? Y luego, en días posteriores, también un medio en Francia, Le Monde, hacía una misma alusión con este mismo rubro y también una publicación alemana. O sea, están todos de acuerdo. Sí, como bien mencionas, hay una matriz mediática de golpeteo hacia la presidencia, hacia el presidente, hacia el programa de él, porque estos medios lo que realmente están representando es el neoliberalismo y les duele mucho lo que está pasando. A nivel nacional, la prensa de derecha, que controla casi la mayoría, es hegemónica totalmente aquí en el país, siempre están cuestionando al presidente y hasta diciendo mentiras, burdas, absurdas. Ya no miden lo que ponen, ya lo hacen sin el menor pudor. Y ellos obviamente manifestaban constantemente que esto era un plebiscito para dañar la imagen del presidente y obviamente la cuarta transformación. Sabiendo que en toda elección intermedia de todo gobierno siempre hay un natural desgaste. Eso es obvio, es natural en el ejercicio del poder. Entonces, lo único que te podría hablar es que los medios, digamos, están coordinando para tratar de imponer entre todos una narrativa. No les está funcionando. Es lo que te podría decir. Héctor, otra precisión, ya en el análisis de esta jornada electoral, elecciones intermedias, por el lado de la derecha y el centro, ¿cómo observas o cómo observaste el desempeño de la coalición entre los partidos el PRI, la Revolución Institucional, el PAN, Acción Nacional y el PRD? ¿Qué tenemos entendido una coalición inédita en ese país? Es inédita porque, bueno, totalmente, digamos que ideológicamente no deberían estar conviviendo o coexistiendo, pero la necesidad de sobrevivencia y la necesidad de poder recuperar las canonjías y privilegios que vivieron en esos régimes neoliberales que padecimos aquí en México por más de 30 años les permite abjurar de cualquier diferencia ideológica y ponerse de acuerdo para dar una batalla en los términos que ellos lo consideran para poder ganar espacios y poder sobrevivir y poder parar esta Revolución Pacífica que ha resultado la Cuarta Transformación. Pero te comento, mira, ahorita has visto un dato, que te lo tengo más o menos que a lo mejor corregir un poco, a nivel de todos los estados se contendió por 15 gobernaturas, la oposición solo ganó cuatro, solo cuatro, Morena ganó 11, y puede ser que gane alguno otro porque van a estar en disputa, muy factiblemente se vaya a tribunales, Morena pudiera ganar una más. Sumar estas elecciones que ya ganó Morena en estos estados, en estos 11 estados, más los seis que ya tenía, le da mayoría de control de los estados del país, que son 32, con eso tendría 17, por decirlo así. Por otra parte, tampoco esta coalición ni el partido Movimiento Ciudadano que jugó por su parte, por Independiente, tampoco lograron la mayoría en la Cámara de las Diputaciones, de diputados federales, no la ganaron, la siguió conservando Morena, sí perdió diputados en relación al 2018, pero quedó, digamos, tenía 256 en 2018, ahora bajó, sí bajó, pero con los aliados que tiene el PT y el Partido Verde Ecologista, suma 301 diputados, o sea, conserva la mayoría, que es lo que se pretendía, la mayoría calificada realmente no la tuvo en el 2018, ni tampoco ahora, que es como también alega la derecha, están alegando de que no consiguió la mayoría, la clasificada, ni la mayoría absoluta, si se ganó la mayoría se conservó, no la clasificada, que es la que te permite hacer cambios constitucionales, pero eso tampoco se ganó en el 2018, y sin embargo, estas transformaciones y cambios constitucionales sí se dieron, porque se negociaron perfectamente y se pudieron dar, y es lo que se esperaría ahora en esta misma legislatura. En la Ciudad de México, digamos, ahí sí fue más fuerte el golpe, porque de las 16 delegaciones, nueve ganaron ellos, eso sí, esas nueve las ganaron ellos, pero no ganaron tampoco el Congreso local, Morena y el PT siguen conservando las mayorías ahí en lo que es la Ciudad de México, entonces realmente, pues digamos que te puedo decir que todos ganaron, pero no necesariamente como les gusta a la derecha o a la oposición, alegar de que se perdió, ¿cómo se va a perder si de 15 candidaturas para gobernador de 15 estados se ganaron 11 y todavía se pudiera ganar la doceava? ¿Cómo se puede perder si se ganó también y se conservó la mayoría? Tal vez no con el número de votaciones que se ganaron antes, hace tres años, pero suficiente para conservar esa mayoría y poder, como quiera, hacer aprobaciones de presupuesto. Entonces, aprobamos el manejo institucional del gobierno, el día a día, esa la mayoría está bien, vamos, se cumple, no hay problema por eso. Héctor, aprovechando la precisión que estabas haciendo al final, ¿cómo se plantea entonces a partir de estos resultados la segunda mitad del gobierno de López Obrador con esta leve pérdida de terreno en los escaños en el Congreso? Si bien no tiene la mayoría absoluta que buscaba, todavía tiene margen de maniobra en el Parlamento. La tiene perfectamente, te digo, porque el día a día lo tiene ya controlado en el sentido de que tiene mayoría simple, vamos, la mayoría debe ser de 251 y actualmente goza de 301 diputados, o sea, todas las reformas operacionales se pueden hacer sin ningún problema, la aprobación también del presupuesto. Lo que tal vez es complicado va a ser en un momento dado si quisieran hacerse algunas reformas constitucionales, ahí se necesitarían 334 diputados que no se tienen, se tienen 301, pero te comento, tampoco se tuvieron en la legislación pasada en el 2018 y se hicieron esos cambios constitucionales, o sea, Morena pudo negociar perfectamente con partidos, vamos, el llevar a término estas modificaciones a la Constitución sin problemas. Eso quiere decir que ahorita Morena realmente puede negociar, tiene capacidad de negociación y no de imposición, como generalmente le gusta manejar a la derecha, que en estas elecciones hablaba de que votan contra Morena para que no gane la dictadura. ¿Cuál dictadura? Si hay elecciones. ¿Cuántas dictaduras tienen elecciones? Y vamos, y sobre todo que la respeten, o sea, no, eso es mentira, evidentemente. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, tu análisis y por la visión que nos has brindado a la audiencia venezolana y también latinoamericana, porque luego nos vamos a ver por la señal de Telesur, por todos estos datos con los cuales nos has actualizado sobre la jornada en México. Le agradezco, Carlos, la invitación y estamos pendientes, que tengan muy buenas noches tú y todo el auditorio. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, que nos actualizaba, ya no son 10 gobernaciones ganadas por Morena, sino 11 de las 15 que se resolvieron durante la jornada de comicios intermedios, los más grandes en la historia reciente de México, más de 20 mil cargos en disputa, 15 gobernaciones, 500 diputados, en donde el partido Morena, si bien perdió unos 56 años como partido, la coalición sigue conservando la mayoría simple en el legislativo, lo cual le va a seguir permitiendo tener una holgura o margen de maniobra al gobierno de López Obrador.